A finales de los ocho y comienzos de los noventa. Un poquito doloridos obviamente, pero también agradecidos con Bogotá. Bogotá le cumplió al país, le cumplió a la paz. Salió a votar mayoritariamente por acabar esta guerra, por continuar construyendo un país en paz. Aquí seguiremos luchando por esta causa en la que creemos, de tener un país sin FARC, un país sin violencia, un país sin guerra, por darle a los colombianos de las regiones que también le dijeron sí a la paz. Las regiones afectadas por la guerra le dijeron sí a la paz. Los colombianos que vivimos en Bogotá le dijimos sí a la paz. De manera que el compromiso sigue, el compromiso por trabajar por una mejor Colombia, por estas nuevas generaciones, sigue vigente. Aquí hay mucha gente, mucha, mucha gente. ¡Bogotá! 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 Bogotá le cumplirá la paz, le cumplirá a los bogotanos de las regiones siempre. ¡Niún paso atrás por la paz! ¡Bogotá!